Alonso Quintero e Ignacio forman Cancino Primero, no sé que nada ¿Qué significa Cancino? El nombre que le piden a que ustedes integren Es una buena pregunta Mira, tiene dos significados como importantes que nos gusta como atribuirle al concepto El primero es que la palabra Cancino significa algo como pausado como más o menos lento, como aletargado y es todo lo contrario a lo que es nuestra música que en realidad es bien movida, es bien dispersa es bien como arriba de la pelota, como le decimos nosotros entonces es un poco una ironía el nombre en relación a lo que hacemos y también Cancino es un apellido y a nosotros, que no es el apellido de ninguno de nosotros en realidad pero a nosotros nos gusta harto referirnos a nuestra gente a nuestra comunidad, a las personas que nos siguen como la familia Cancino porque en general nos gusta tener una relación muy cercana nos gusta conversar después de los shows con las personas que nos van a ver nos gusta relacionarnos harto por redes sociales entonces sentimos que ese nombre le da como reflejado un poco esa esencia de cómo queremos formar comunidad en conjunto con nuestros seguidores y por eso nos pareció muy acertado tanto por el juego de palabras con el estilo de música como con la idea de la familia sin duda que la pelota ayuda, como dices por elegir, por tomar esa expresión gráfica que brindas lo da esa mezcla de los ritmos de ska, cumbia, rock y gay que hacen ustedes con el grupo, ¿no? justamente, sí, justamente elegimos en general estilos musicales que si bien son bien variados porque nos gusta ir como cambiando de una canción a otra siempre tengan una energía que te invite como a saltar que te invite a bailar también independiente de cuál sea la temática de la canción porque igual tenemos temas que son bastante polémicos algunas canciones que son un poco más políticas otras que son más románticas, no más pero creemos que es importante invitar a la reflexión pero también al pasarlo bien al no amargarnos por las cosas porque cuando uno realmente empieza como a reflexionar mucho de darse cuenta como la cantidad de problemas que tenemos uno tiende como a amargarse un poco deprimirse y creemos que es importante también en el arte invitar a la reflexión pero también a salir un poco de ese espacio y a darle un poco vuelta a esta idea de cuestionar las cosas Por un beso ¿en dónde se inscribe dentro de ese concepto que ustedes manejan a la hora de componer? Por un beso surge como una canción dentro de otras dos o tres que trabajamos en el primer disco que quería reflejar un poco la idea o la filosofía que queríamos plantear respecto al amor porque nos dimos cuenta de que existe bueno, no nos dimos cuenta nosotros digamos, es un tema que está muy debatido hoy en día en todo el aspecto como filosófico respecto a las relaciones de pareja y etcétera pero uno puede reflexionar respecto a cómo está establecido las relaciones de pareja y el amor en general hoy en día y uno se da cuenta que existe una idea muy posesiva de lo que significa el amor de lo que el otro debe darte por el hecho de ser tu pareja y nosotros queríamos plantear o invitar a nuestra gente a buscar un amor un poco más desaprendido un amor que busque más dar que recibir como le pusimos de nombre al disco y en esa idea se inscribe tanto canciones como Mis inviernos como por un beso que buscan como reflejar este amor que está como de cierta forma buscando ofrecer sin esperar nada a cambio aún sabiendo que uno sabe cuando uno ofrece bien que sin duda y si uno tiene suerte también un poquito va a recibir cariño también a cambio pero yo creo que uno no tiene que hacerlo como por la consecuencia de lo que le van a dar sino meramente por el hecho de hacerlo y porque uno sabe que es lo correcto cuando uno quiere a alguien lo que está bien es demostrarle que uno lo quiere y si bueno, no ha retribuido lamentablemente nada, aparte de la vida nomás te pregunto Alonso ¿en qué medida incluyó para componer por un beso por una mirada un mundo de Gustavo Adolfo Bécquer? harto, 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 harto sí, es un poema hermoso bueno, de un gran poeta que lo leí hace un tiempo por primera vez un par de años leí ese poema y se me ocurrió me pareció que era un muy buen ejercicio el que él planteaba como dejar este interrogante de qué era lo que valía la pena a cambio de un beso porque bueno Bécquer ahí está ofreciendo un mundo por una mirada un cielo por una sonrisa si no me equivoco y él básicamente lo que está diciendo es como en verdad yo no te pido nada sigue esta idea del amor que estábamos hablando yo no te pido nada y te ofrezco todo porque en verdad sé que por ti vale la pena darlo todo y él deja el interrogante de que te doy por un beso porque en verdad es una forma de decir no tengo nada que valga lo que vale un beso tuyo y nos pareció un desafío súper interesante responder un poco a esa pregunta desde el juego desde la ironía desde el que tengo también yo para dar en realidad y por eso hay frases que son de las que a mí más me gustan o me hacen sentido dentro de la canción que es por ejemplo te ofrezco un café y una buena conversación que es una cosa que uno puede decir como es algo súper simple súper nimio pero en realidad es en esos detalles donde uno encuentra realmente la conexión con las otras personas donde uno realmente empieza como a interesarse por lo que le pasa al otro y tratamos de desarrollar ese ejercicio que plantea Becker y la verdad nos pareció muy entretenido literariamente y musicalmente después hacer este juego de hacerlo como como dinámico como agarramos ahí el ska como línea musical y el video también después fue otro desafío pero estuvo el poema fue gran parte de la inspiración para hacer el tema a propósito del nombre del disco yo ustedes lo afirman yo te lo pregunto amar es más dar que recibir yo creo que debería debería ser porque uno no debería estar pensando en lo que recibe uno cuando hace las cosas debería hacerlo sin pensar en las consecuencias sin pensar en sin estar sumando y restando para ver si gano más o pierdo más sin esa visión utilitarista de los sentimientos que quizás en otros aspectos de la vida sirven cuando uno tiene que organizar las finanzas para llegar a fin de mes obviamente tiene que hacer suma resta y calcular ahí cómo lo va a hacer pero cuando se trata de sentimientos cuando se trata de cariño cuando se trata de entregarse yo creo que uno no debería hacer esas cuentas y lamentablemente creemos que se da mucho socialmente que la gente busca o dar afecto cuando solamente si es que sabe que va a recibir algo y nosotros estamos invitando un poco a cuestionar esa forma de ver el amor creemos que es súper importante constantemente estar cuestionando los espacios que usualmente damos por hecho el amor por ejemplo la familia las relaciones cómo funcionan muchas cosas que nos parecen como obvias porque desde chicos las internalizamos de cierta forma creemos que es importante cada cierto tiempo ir cuestionándola y eso es lo que intentamos desarrollar en este disco con la idea del amor hay otros temas que también tocamos en el disco como la memoria como el poder de las élites como la educación sexual que también está súper vinculada que son ya más casos de algunas canciones pero en la esencia del disco cuestionábamos un poco esta figura del amor ahora estamos analizando qué vamos a empezar a cuestionar prontamente pero creo que fue bastante bien logrado tanto desde la estética musical del disco desde la estética visual desde los tópicos que tocamos en las canciones y el nombre del disco a mí me pareció bastante acertado me gusta mucho de hecho como que siento que llama harto la atención siento que invita a este tipo de pregunta que nos ayuda harto porque nos permite explayarnos y desarrollar la idea que estamos tratando de trabajar detrás así que bacán como check porque de cierta forma el hecho que estemos conversando de esto significa que logramos implantar un poquito ahí la idea para abrir la puerta al tema te quería consultar también cuánto influye en la concepción o la construcción de las canciones el hecho de que sos estudiante de sociología sos actor y creo que eso también te sensibiliza más a desarrollar desde otras miradas temas que parecen simples pero que en sí mismos son complejos ¿no? Sí sin duda bueno yo creo que la multidisciplina siempre es algo que te ayuda mucho en el desarrollo artístico el conocer desde otro espacio como decís tú te abres sensibilidades que simplemente como por inercia uno no tiene a menos que las vaya como descubriendo la actuación por mi lado en el caso de Ignacio que también es cineasta nos ayuda mucho como a la parte como audiovisual como a entender ciertos lenguajes estéticos que uno puede ir combinando con la música que contribuyen mucho y el tema de la sociología me ha dotado de una cantidad como de reflexiones y de contenidos que al momento de escribir son muy fructíferos muy ricos porque uno empieza como a ver desde otra perspectiva cómo contar la historia igual hay que tener súper súper o sea harto cuidado digamos porque uno de repente un problema que yo encuentro que siempre tiene y ha tenido la sociología es que es una disciplina muy academicista entonces es una disciplina que habla en un lenguaje que está hecho netamente para quienes están en ese mundo entonces si yo empiezo a escribir una canción en lenguaje de sociólogo que me pasó harto al principio cuando estaba en primer segundo año de carrera leía las canciones después y decía oye qué interesante lo que estoy diciendo acá pero me daba cuenta que nadie lo podía entender ¿cachai? porque tenía que estar estudiando sociología para entender de lo que estaba hablando porque eran puros temas términos técnicos ¿cachai? la teoría de Luhmann que no sé qué que Marx que Weber entonces si no conocí los conceptos básicos de esas teorías la canción no tenía ningún sentido entonces después del gran desafío que fue bien interesante fue empezar a bajar esos conceptos a conceptos más coloquiales y más entendibles para poder plantear los mismos temas que uno quería debatir pero en un lenguaje mucho más asequible para todo el mundo que creo que es un gran desafío que tienen las disciplinas academicistas en general la sociología la filosofía etcétera creo que son disciplinas que se mantienen muy al margen del conocimiento general porque lamentablemente los mismos sociólogos filósofos los economistas también pasan harto los abogados también como que de cierta forma al desarrollar su lenguaje propio como que impiden que la gente que no se dedica a esas disciplinas pueda entrar fácilmente yo creo que es un error grande espero que con el tiempo vaya generando esa conciencia en la academia de que hay que romper esas barreras pero sí me ha dotado de mucho contenido pero también de ese desafío de salirme como de ese espacio como tan hermético y llevarlo a un lenguaje más común que igual es un desafío bonito porque te obliga a buscar te obliga a buscar la metáfora a desarrollar el eufemismo a ver cómo simplificar el lenguaje sin llevarlo a la banalización tampoco porque a uno igual le gusta usar la metáfora usar la poética etcétera por amor por un beso ustedes invitan a reflexionar desde otro costado el tema del vínculo amoroso de las personas pero pregunto en las cuestiones políticas cuáles son los temas que tienen que vos hace un instante me decías que hacían un abordaje también de la realidad política perfecto mira tenemos en este disco hay tres temas que yo considero los más políticos el primero hablemos de sexo que es un tema que habla sobre la educación sexual que invita a reflexionar al respecto y a de cierta forma invita a hablar invita como a hacernos cargo de la educación sexual como una temática de forma responsable y no a a censurarla ni a ponerle tapujos porque sabemos uno es consciente de que mientras más se tapen las cosas peor se dan y cuando no hay educación sexual se disparan los casos de abusos sexuales se disparan los casos de embarazo adolescente etcétera entonces creemos que mientras más transparentemente se hablen esas cosas mejor va a ser en términos sociales y los otros dos temas que de hecho hay uno que tiene mucho que ver con la sociología uno es la memoria que habla sobre la memoria humana sobre ese cargo de la memoria tanto de lo bueno como de lo malo que es un tema bastante bonito es el tema un poco más folclórico que tenemos en términos musicales y más pesado también porque usa acordes menores a diferencia de los otros temas y el otro tema es élites que es un tema que surge a partir de hecho de una tesis sociológica que se generó en la Cepal por Cardoso y Faleto que son dos sociólogos súper importantes brasileño y chileno que desarrollan esta teoría que es súper conocida hoy en día que es la teoría de la dependencia que habla de cómo existen los países centro y países periferia y que los países periferia se dedican a desarrollar materias primas y los países centros son los que hacen generar el valor agregado y por tanto nos explotan a los países del tercer mundo pero hay una parte de la teoría de la dependencia que es menos conocida y menos difundida y que me parece a mí que es la parte más interesante que refiere a que o sea afirma que para que la teoría de la dependencia o sea este sistema funcione no solamente tiene que haber una voluntad de los países centro o los países del primer mundo de abusar de los países del tercer mundo sino también una complicidad interna en las élites de los países del tercer mundo o sea que en todos los países de latinoamérica áfrica etcétera tiene que haber una élite nacional y de cierta forma pacta con este primer mundo para explotar los recursos naturales y a las personas y etcétera entonces escribimos esta canción que se llama élites que habla sobre cómo las élites latinoamericanas se han dedicado los últimos bueno 200 años de historia que tienen todos nuestros países a de cierta forma pactar con el primer mundo para poder explotar a la sociedad y vendernos esa como idea de progreso de que estamos avanzando cuando en realidad quienes están avanzando son los bolsillos de ellos mientras la ciudadanía sigue lo mismo de siempre es la canción es la canción yo creo más política más polémica también porque además entra a cuestionar el sistema económico entra a cuestionar el sistema político que vivimos en latinoamérica pero que también es una canción bien entretenida porque es escada porque hay harto de solos de bronce y etcétera entonces es una canción muy bonita y bastante polémica bastante política te agradezco muchísimo Alonso permitirnos este diálogo el poder conocer la gran propuesta una propuesta que bueno en la línea de los ritmos está bien definido el contenido de compromiso social que tienen ustedes como banda y como personas fundamentalmente muy agradecido por tu tiempo no Emilio muchas gracias a ti además por la oportunidad de conversar de empezar a difundir nuestro proyecto que bonito por estar llegando allá a Argentina es un país al que nos gustaría mucho poder entrar realmente porque personalmente encuentro que tienen una industria musical muy fructífera hermosa yo soy muy admirador de muchos muchos artistas de allá de hecho la mayor cantidad de música que escucho es Argentina así que en verdad es un honor para nosotros poder estar compartiendo nuestro arte allá con usted muy amable un abrazo muchas gracias Emilio un abrazo grande y cualquier cosa estamos comunicados seguro te pasaste que estés bien adiós